Hoy les voy a tocar un tema de salud pública como es la viruela de los monos. La viruela de los monos es un virus muy similar al virus de la viruela o variola que azotó en el siglo pasado, en la década de los 1960 a 1970, en los cuales se vacunó a más del 40% de la población hasta 1972 en que se suspendió la vacunación contra la viruela con el virus de la vaccinia, que era la vacuna que se aplicaba para erradicar de la faz de la tierra a la viruela. El virus de la viruela de los monos es un virus muy similar al virus de la viruela. Pertenecen al género ortoposvirus, perteneciente a la familia posviridae, son similares, por eso la vacunación que se hizo con la vaccinia da un poco de protección contra la viruela de los monos a quienes fueron vacunados hasta 1972. La inmunización con el virus de la vacuna, vasignia, que es perteneciente a la familia del género ortoposvirus, es el responsable directa de la erradicación de la viruela en los seres humanos que se logró en el siglo pasado, en la década de los 70, en 1972. La diferencia entre la viruela que azotó en el siglo pasado con el brote de viruela de los monos es en los ganglios. Los ganglios están bien inflamados, hay un agrandamiento crónico anormal de los ganglios. En la viruela de los monos, cosa que no se veía en los casos de viruela humana. Esa es la diferencia en el diagnóstico entre viruela de los monos y la viruela humana. La diferencia es en la linfaenopatía, que en la viruela de los monos es grande, en la viruela humana ese signo no se observaba. La viruela humana era la erupción, el dexantema y luego la aparición de las vesículas que contenían el poxvirus. Pero la viruela de los monos es un virus muy similar a la viruela humana y es un virus similar al virus de la vaccinia. Ahora se está investigando con un nuevo vacuna denominada MVA, de sus siglas en inglés, que se llama Modificate Vaccinia Ankara. Esta vacuna Ankara modificada contiene una forma mutante del virus de la vaccinia que no se replica en humanos y es más segura incluso en individuos inmunocomprometidos. O sea, esta Ankara vacuna es una vacuna similar a la vaccinia con la que se vacunó en el siglo pasado hasta 1972. Médicos de Ecuador, la guía médica del Ecuador.